Domingo de Lujo Domingo de Lujo Una jugada de 3 logros Una bomba nuclear que ayer les hablé De 4.88 Casi 5 a 1 Y aparte de eso les tengo una jugada de MLB Y NFL Hoy nos vamos con todos los hierros por aquí Para cerrar la semana en victoria Como siempre Empezamos con el fútbol amigos Para que no se nos haga tan largo El video de hoy Ya que acuérdense que yo los domingos Me reúno con mi equipo de colaboración Y mi informante Para analizar todo lo que es la semana Esta semana no hay Champions League Pero vienen todas las ligas abiertas Muchísima información Este es el momento de afiliarte Y empezar a ganar dinero Aquí te dejo el Whatsapp No lo dudes Como muchos ya que se han suscrito En 3-4 días Recuperan su dinero Y les queda ganancia Esta semana va a ser de mucho Dividendo No te quedes atrás Aquí está el Whatsapp Suscríbete Y empieza a ganar Con los mejores datos Del Sultan Mañana amigos Vamos rapidito Alemania El Wosburgo Wosburgo Viene a empatar En la Champions Un juego que para mi Estaba ganado De hecho El juego de vuelta Tomen nota de una vez Ahí Wosburgo lo que quieran En el juego de vuelta El Wosburgo en el juego de vuelta Le da un batacazo A su rival Infalible Pero mañana Lo vamos a jugar En la Liga de Alemania El Wosburgo A ganar Ese equipo para mi Ya ganó En España España El Mallorca Un equipo que viene De ascenso Un equipo que se vio muy bien En la Liga 2 Ganó muchísimos partidos Se cansó de golear Tiene un traucazo Y sigue Muy compacto Desde el ascenso Este año Se ha visto muy bien En su apertura Mañana Para ir seguro Porque el rival No es tan fácil Vamos a ir con la doble Oportunidad Del Mallorca Doble oportunidad Del Mallorca De España Y en Inglaterra Un equipo que para mi Este equipo hoy Debe meter Una goleada El Manchester United Vamos a jugarlo A ganar Esos tres combinaditos Yo creo que podemos Hacer un dinerito En la MLB Pero en el fútbol La jugada bomba Amigos La jugada bomba Nuclear Que les tengo para hoy En el partido Del PSV Fener 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 Varos No Fener Nor Perdón PSV Fener En ese partido De Países Bajos Tengo la seguridad Tengo la seguridad Estoy manejando algo Por ahí Días Persiguiéndolo Y creo que mañana Y creo que mañana Es el día que Fener 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 Va a ganar Va a ganar Pagando esta Tremenda cuota Dejando a todo el mundo Limpio Pero a nosotros no Nosotros no vamos a ir Con el Fener 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 A ganar Pagando 488 La bomba nuclear Para mañana En la MLB Amigos En la MLB Ahora vamos al Béisbol De las grandes ligas Mañana van a ustedes A combinar Boston Media Roja de Boston A ganar Y lo van a A combinar Con Atlanta Atlanta A ganar Boston y Atlanta A ganar mañana En la MLB Y en la NFL Escogimos dos juegos Mañana fíjense Para mañana Los afiliados pendientes Los que están en el plan De solo NFL Pendientes Y a los afiliados Les tengo un parlay Por ahí también De regalos A todos abiertos Mañana tengo Confirmado El juego de Pitbull Donde juega Pitbull Ahí tengo Una alta y una baja Confirmada Tengo en el juego De Cleveland Tengo una jugada Confirmada En el juego De Denver Tengo otra jugada Confirmada En el juego De Carolina Tengo una jugada Confirmada Ahí En el de New England También tengo una jugada Confirmada Y en el de Buffalo Tengo una jugada Combinada Por aquí abierto Para todos ustedes Pitbull a ganar Y Arizona A ganar Pitbull Arizona A ganar La dupleta De la NFL Para todos ustedes Mañana Bueno Muchas gracias amigos Por seguirnos Ya a partir De este lunes Estamos nuevamente En el búnker Trayendo Y llevándole A todos ustedes Todo este Todo este Beneficio Que trajo Esta gira Ahorita Y los convenios Que vamos a realizar Sobre todo A los afiliados Los afiliados Se van a ver Muy beneficiados Porque traemos Información De lujo Que lo va a poner A ganar mucho dinero Nos vemos mañana amigos Ojalá y pasemos Los 300 Me gustan Porque el lunes Ojo Para ser lunes De bruja Como siempre Yo se los digo Por aquí Tengo confirmados El lunes O sea que el lunes Podemos arrancar Con mucho dividendo Pendiente todos Nos vemos mañana Abogar Inteligentemente Chao Se les quiere